¿Listos para aplastar a los Atenienses? Lista para luchar. ¡El glorioso para Esparta! ¡Listos para los Atenienses! ¡Listos para los Atenienses! ¡Listos para los Atenienses! ¡Listos para los Atenienses! ¡Suscríbete! ¡Aplacemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El lobo solicita la presencia de la mercenaria! ¡Estaremos en un instante! Lo siento. Quiere ver a la mercenaria a solas. ¿Cómo? He dicho que el comandante... Sé lo que has dicho. Es solo que no lo entiendo. La orden fue esa, señor. Muy bien. Parece que tengo otras cosas que hacer. ¡El lobo te espera! ¡Luchaste bien hoy para ser una mercenaria! ¡No hagas esperar al lobo! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. ¡Lo han matado! ¡Los otros! Así que hoy hemos vencido gracias a ti. Dime tu nombre, para así poder saludarte como procede. Caeré, Pater. ¿Cuánto tiempo? Imposible. Debí caer. No caí. Me arrojaste a mi muerte. Hice lo que tuve que hacer. Como espartano. Ya lo he superado. Y tú también deberías hacerlo. Eras mi padre. Tendrías que haberme protegido. Eras incontrolable. Tú me obligaste. Protegí a mi hermano porque tú no lo hiciste. El oráculo habló. Alexios debía morir. Su palabra es la ley. Lo sabes. Ya no puedes esconderte más tras el temer. El pasado es inmutable, Cassandra. Viviré y moriré, espartano. Hay una gran recompensa para el mercenario que pueda conseguir la cabeza del lobo. Por eso estás aquí. No. 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 Lo que mereces es morir. Pero no hay honor en la venganza. Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, Pater. Ese es un destino peor que la muerte. Fercasé en mi misión. No pude protegeros a ninguno de los dos. Os quería a los dos como si fueseis míos. Pero nunca lo fuisteis. Explícate. Esa pregunta, házsela a tu madre. Espera. Busca a tu madre. ¿Que la encuentre? Busca a mi Rina. Ella sabe mucho más que yo. ¿A dónde vas a ir? A buscar mi honor. Las serpientes reptan por la hierba. ¿A dónde vas a ir? Tengo que escapar de aquí. Debería volver con Barnabás. Las serpientes reptanol. Las serpientes reptan. Hasta las or grades. Hola. ¡Suscríbete! 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 ¡Listos para tardar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El Penor se ha escabullido como una rata. Debería investigar su casa. El Penor busca a una mujer. ¿A quién querrá ahora bajos en palagos e influjo? Un manifiesto de barco. El Penor vende armas a Esparta y Atenas. Quiere que la guerra perdure eternamente. Una carta para el Penor. Phoebe, le has traído directo a mí. He conocido a gente traicionera. Pero ninguno hace sombra, el Penor. Pienso levantar todas las piedras y mirar en todas las esquinas hasta encontrar a esa serpiente vil. ¡Goro! Tendré cuidado para que no me vean. Mejor echar un vistazo. Mejor echar un vistazo. Siempre buscando a mi Dios solo. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Nadie llorará por todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!